Motion Elements Motion Elements ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Quién era? No lo sé ¿Qué quería con nosotros? No somos nadie ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer Pudiste haber muerto Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo Panda que tengo que ir Será que tengo que subir para acá arriba Así No, no, para allá yo me devuelvo No, para allá yo me devuelvo, no me para atrás Para acá, debe ser para acá No Tiene que ser por aquí obligado O por aquí O por aquí Por acá yo me devuelvo Déjame ver Por aquí no hay camino ¿Será que tengo que soltar para allá? Déjame ver No, pues no salta Acá no baja No, a ver si es para acá Que no Debe ser para acá No, por ahí yo me estoy devolviendo No, es para acá Obligatoriamente Para acá Méralo ahí Había que saltar para acá Ven Vámonos Vámonos Arriba Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso Hacemos lo que debemos para sobrevivir Los animales lo entiendo Son alimento Los Ruggers se supone que deberían estar muertos Pero las personas también intentan sobrevivir Cierra tu corazón En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas Cierra tu corazón a su desesperación Cierra tu corazón a su sufrimiento No sientas lástima por ellos Ellos no sentirán lástima por ti Entiendo ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? ¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor Espérate muchachos Déjame recoger todo esto Te ayudo ahora No, 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 no No, no No hay a dónde ir Excepto por esta fuente Yo vi algo por aquí Que había que moverlo Ok, míralo aquí ¿Podrás hacerlo bajar desde ahí? Ve Niño Sí, padre Buena idea Ese balde colgado ¿Un cubo de ofrendas? Mi madre decía que los discípulos de Odín los llenaban con regalos Si los colgaban donde los ladrones no pudieran llegar Ese parecía muy antiguo ¿Qué idiota es? ¿Qué es? ¿Una alabanza a los dioses? A los dioses no les importan Los hombres no deberían alabar a monstruos A ver si no se me queda nada por aquí No, me parece que no hay más nada Acá abajo ya Yo vine de ahí Entonces Es para allá arriba Oh, qué estúpido Jale la hacha sin haber cruzado Igualito que ahorita, amigo Tú verás ¿Viste? Tres 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 ¡Tres Tres Padre, ¿veremos a otros en el camino? Sí ¿Amistosos? No ¿Querrán robarnos? Es posible Sí No 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 ¿Verdad? No No ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué hizo eso? ¡Ven! No podemos mirar atrás Y... ¿Cuánto nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé Está bien, bien No nos ven ¿Disparo? Espera mi señal ¿Vamos a atacar? ¿Qué esperamos? ¡Está listo! ¡Lista! 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 ¡A la espera! ¡Gahada! ¡Farían! ¡No! ¡ winter! Estén sulingt princesa ¡Farían dismin こ Этотni dató! ¡Uh... ¡Vaya! ¡Este lanzafuego! ¿Cómo lo hace? ¡Niño! ¡Atento! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡Dime, ¿cuándo? ¡No bastes la presión! ¡Listo! 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 ¡A mi izquierda nos disparan! ¡No! ¡No! ¡Dime, ¿cuándo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Muye, dasi! ¡Solo para el bloque! ¿Qué te pareció eso? ¿Ayudar? Si quieres ayudar, distráelos. Debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro. Puedo hacerlo. ¡Mira! Aquí, niño. Sí, señor. Un asentamiento de Jotnar. Jotnar. Gigantes. ¿Lees las escrituras? Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía, pero guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé. ¿Sabes? No, 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 no. El apadecerle a la espada no le hace nada. No quisiera ser él. ¿Algo más? Espacia los disparos. La velocidad sacrifica precisión. Bien. Oye, creo que hay un copre ahí. Oye, creo que hay un copre ahí. Bueno. Bueno. Suéltima. ¿Sí? Gracias por ver el video. ¡Vaya! ¿Cómo lo haces? Creo que puedo. Muévete. Gracias. ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no. No pasa nada. ¿Ves? ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Hey! ¡Quieto! ¡Casi llego! ¡No estuvo tan mal! Más lento. Tu prisa es un riesgo. Lo siento. Más dragor. Pero no se mueven. ¿Están muertos? Es decir, ¿más muertos? Niño. ¡No están muertos! ¡Recuerda! ¡Precisión antes que velocidad! ¡Precisión antes que velocidad! E Sunday... ¡Vaya! ¡Cuenath... ¡No se mueve ya! ¡Esta! ¡Cuenth in-persona! ¡No se mueve ya! ¡Vaya... ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Ese fue el último! ¿Mejoré? Tómate aún más tiempo. No importa si disparas una sola vez. Muéstrame control. ¡Mira esto! Léelo. ¡Ah! Esto era un mercado. Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses. Me pregunto si Odin estuvo aquí. ¡Ah, ya voy arriba! ¡Ah, ya va! ¡Algo está atravesando el muro! ¡lasting! ¡Mira la coña! 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 ¡Pero no para tus letras! ¡Dispara! ¡Mira la coña! 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 ¡Gracias! 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 Niño, por aquí. ¡Sí, señor! He visto este idioma antes. ¡Gracias! No sé qué seguimos haciendo aquí. Aquí, niño. Otro más. Dice que se llama Hrungnir. Mi madre me contó de él. Un guerrero gigante hecho de piedra. Parece que estuvo en una batalla importante. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo también. Oh. Thor debió haberle destrozado la cabeza. ¿Lo ven? Pero miren. El cuerpo de Hrungnir lo aplastó. Que idiota. Que idiota. Deja. Ten alguna busca. Bon? Unahis. Un petit paso. Deja. Parート. Antes dijiste que quizá haya personas que intenten robarnos Las mataré si eso sucede No tengo miedo Si nos topamos con hombres, te mantendrás alejado ¿Entendido? Pero, ahora puedo pelear Te mantendrás alejado, niño Y no hay más que decir Ahora sí El último Abrámoslo Abrámoslo A veces das miedo ¿Otra pasión? ¡Aún no! ¡Lista! ¡Vengan a los dos! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Vengan a los dos! ¡Están bien! ¡Lista! ¡Tus flechas la derrotarán! ¡Apúm! ¡Vengan a los dos! ¡Minista! ¡Esto es listo para seguirme! ¡Eso fue difícil! ¡Vendrán más! ¡Lo lograste! ¡Tantos muertos! ¿Crees que es seguro entrar? ¿Crees que es más seguro aquí afuera? ¿A qué huele? ¡Ahora! ¿Son infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund! ¡Los cuchillos! ¡Tantos días sin carne! ¡Carne! ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. ¡Sacarles la carne! Pero poco a poco. Esta lucha es mía nada más. ¡Ya se descuidará! ¡Ya se descuidará! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Padre, ayúdame Atreus Niño Cierra tu corazón a esto Vamos, hay un largo camino por delante Aguarde aquí Yo me encargaré Aguarde aquí Regresaron Se acabó Quiero irme de aquí Entonces cálmate, hay que encontrar una salida Esa cadena Aquí Deja caer la cadena Bien 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 Atreus La cadena La cadena, si Todo está en tu cabeza niño, olvídalo, te hubiera matado Lo sé, tenía que hacerlo, lo sé, solo es que Regresaremos a casa niño ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente, tan cerca del comienzo Espera, no, no me estoy rindiendo, puedo hacerlo Solo tengo que, ya sabes, tomar aliento Sube, estoy listo Escúchame Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo Es un camino largo y cruel Y no un lugar para un niño Debe ser un guerrero Entrao 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 Lo sé, lo sé, lo sé ¿Qué pasa? No lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¿Qué están esperando? ¡Vamos de una vez! ¡Adelante! ¡No consigo que esta estúpida estlábica cruce el puente! Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Qué hay, qué? ¡Padre! ¡Lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente! ¡Aquel del tronco blanco! ¡Confía en mí esta vez! ¡Por favor! Tenías razón. ¡Oye! Parece que eres listo, niño. ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brock. ¿Qué era, Lupón? Oye... No me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... La hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros Hay que tratarla con cuidado O se estropeará para siempre Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura Entonces, ¿qué dices? Tienes razón No te creo Vamos, niño Hay una runa con forma de orca bajo el puño Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien Espero ver una mejora Sí ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era todo mío ¡Mira!